Y hoy por el estudio multimedial me acompaña Mercedes Rodríguez Sarro, quien es jefa de misión adjunta de la Delegación de la Unión Europea. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer tenerla por acá por el estudio. Igualmente. Coméntame un poco sobre, bueno, ya exactamente sabemos que estamos en este mes, en esta jornada de Europa en Cuba, pero usted me viene a hablar exactamente sobre el festival de cine que se va a estar realizando, que bueno, está implícito también en esta jornada de Europa en Cuba. Cuéntame un poco cuáles van a ser las principales proyecciones que van a ver y bueno, los cines, los principales cines que van a estar involucrados en esto. Muy bien, muchísimas gracias. La embajadora ya estuvo aquí hace unos días para presentar el mes de Europa en Cuba, que es la segunda edición, vamos a celebrarla del 9 de abril al 9 de mayo y efectivamente una de las ejes centrales de esta segunda edición va a ser el cine. Y por supuesto el festival de cine, que en esta ocasión es la séptima edición, en honor al séptimo arte. Muy bien, empezamos hoy, vamos a inaugurar esta tarde con una película que es una coproducción griega, franco, belga, se titula Dodo, una comedia y vamos a estar proyectando entre hoy, día 10 de abril y el 21 de abril, en tres cines de la capital, en los cines 23 con 12, Acapulco y Rivera. ¿Y exactamente cuántas proyecciones traen? Tenemos 25 largometrajes y dos cortometrajes. ¿Son todos estos? ¿Van a estar en esta semana completa? ¿Se van a estar exponiendo en estos tres cines que usted acaba de mencionar? Correctamente, sí. Vamos a estar exponiendo en todos ellos. Es una programación muy diversificada, hay algunas películas más técnicas centradas en el teatro, otras para todos los públicos, hay comedia, hay drama, algunas relacionadas con algunas personas que han tenido una vinculación especial con Cuba, pero otras que demuestran un poco la riqueza cultural de los Estados miembros de la Unión Europea. Tenga en cuenta que de las 25 películas y dos cortometrajes, la práctica totalidad de los Estados miembros están representados. Tenemos 27 países que forman parte de la Unión Europea y el 90% participan en el séptimo festival de cine en Cuba. ¿Y exactamente dónde podemos acceder o el público puede acceder para saber cuáles van a ser las presentaciones o las proyecciones que se van a estar realizando en estos cines también? ¿Se va a estar exponiendo todo esto a nivel de alguna página, a algún lugar donde se pueda acceder? Sí, por supuesto, tenemos las redes sociales de la Delegación de la Unión Europea en Cuba, nuestra red de Twitter, Instagram, Facebook, ahí pueden comprobarlo también en la página web de la Delegación y por supuesto estarán expuestos las carteleras en los tres cines que van a colaborar con nosotros. Tengo que decir que la verdad hemos contado con todo el apoyo de las autoridades cubanas para poder organizar esta séptima edición, por supuesto, ICAIC y la Cinemateca de Cuba con las que trabajamos de forma muy cercana para que tenga éxito esta producción. Y también hemos contado con el apoyo de muchos Estados miembros que han querido proponer películas, algunos van a traer a productores para que puedan presentar sus obras. Así que la filmografía va a ser variada, rica, creemos que de calidad y estamos deseando empezar con la inaugural esta tarde. Pues ha sido un placer haberte tenido por acá y que nos des todos estos detalles sobre lo que se van a estar exponiendo en este Festival de Cine que está implícito en este mes exactamente de Europa en Cuba. Muchísimas gracias, Patricia. Y la semana que viene también seguiremos trabajando porque tenemos otros eventos muy interesantes como una feria de estudios, por ejemplo, el día 16 de abril en el Palacio del Segundo Cabo o vamos a sponsorizar un espectáculo de ballet en el Teatro Martí. Así que seguiremos conversando con vosotros. Espero que regresen y nos sigan dando esta información que es tan valiosa para el público. Por supuesto. Y les invitamos a todos a acudir a las salas. Muchísimas gracias. Gracias, agradecido a usted. Y usted manténgase con nosotros. Recuerde que seguimos en Streaming Cuba.